Vamos a hablar de música ecuato-guineana, ¿de acuerdo? A ver, yo nunca he hablado de música ecuato-guineana aquí en... Ahora, vale. Que he hablado de música ecuato-guineana, y me lo han pedido mucho. ¿Música ecuato-guineana? Sí, que hable de música. Un tema muy interesante. En plan que yo recomiende a artistas que hable, o sea, qué música peta aquí, si escuchamos música de otros países. ¿Crees que todo tipo de música sí que tiene que hacerte transcender, en plan? Cualquier tipo de música sí que tiene que hacerte pensar en tu existencia, en lo que has venido a hacer en este mundo, o sobre el amor. Porque a veces, aquí en Guinea, como es el caso de... ¿Cómo se llama esto? Los de Cuatabonstreet. ¿Era Cuatabonstreet, no? Que hicieron el Tulemoto que se hizo viral. Siendo que la... El manager que lo hizo, sí. Ahora, mencionando esto, aquel es el manager de... Esta música ya era popular de antes, en Guinea. ¿Pero qué pasó? No sé, no sé si soy yo que lo he notado, pero como que cuando se hizo más viral en internet, como que ahí es como que muchos guineanos ya empezaban a decir como que no, cosa de guineaica. No sé si... Este tema es muy importante. Mira, yo no conocía esta canción, yo la escuché por primera vez. Cuando terminé, salimos de la cuarentena. Y yo pensaba que era de Angola. ¿De Angola? Porque yo la escuché por primera vez en la casa de una prima mía, en un verano. La escuché, escuchaba post, 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 post. Si, de tantos, ¿qué sí? No sé. Tule moto, tule... Macha bleu, tule moto, macha bleu. Tule moto, macha bleu. Tule, 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 tule moto. ¿Por qué lo quieres hacer? Tule moto, la tierra, tule moto, charra, tule, 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 tule moto. ¿Qué es lo que quieres hacer? Tule moto, tule, tule moto, tule, tule, tule moto. Esto es su mala desabitida. Vení conmigo, en un grupo de Deyton. Tule, 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 tule. La que aquí ya no cantan. Luego mi prima me decía que no, que... A mí me han dicho que es de unos guineanos. En serio. Bueno, y luego empecé a ver, cuando vi el primer vídeo, y cuando me di cuenta que esta canción peta en muchas discotecas de España, africanas por en España. Dije que, mira, me gustaría saber quiénes son los que lo saben, si tienen un manager o lo que sea, un representante o lo que sea. Me interesa porque yo no puede ser que lo estén desaprovisando, ¿sabes? No puede ser. Así que me presentaron a uno de ellos y hablé con ellos y le dije que, mira, yo soy una persona que le gusta ayudar a otros, ¿vale? De una manera desinteresada. Yo no quiero nada a cambio. Me presentaron a uno de los que van a hacer y que al mismo tiempo es el productor. Hablé con él, era antes de que comenzara la Copa Africana. No sé si era de este año, en enero, enero o febrero de este año, creo. Quizás por ahí. En enero, le dije todo el proyecto que tenía en mente porque a mí me da muchísima rabia que no tengan un perfil en las plataformas digitales. Eso es algo que... No tengan nada en las plataformas digitales, etcétera, etcétera. Me da muchísima rabia porque uno se está lucrando de... Su música, seguramente. Es un perfil que está en Spotify o en Apple Music. Está en Spotify. Está en Spotify. No, hay gente que se lo confundí porque también hay una cuenta de Instagram que se llama así, pero no hay la misma persona. No hay la misma persona. Lo que hacen es cogen música, cuatro quindones, la sube... Sí, lo sube y luego se lo... O la gente sube la conclusión de su pasta. Sin permiso de los mismos artistas que cantan, ¿sabes? Entonces, yo les envié un documento ahí para que vaya a firmar de que yo ahora mismo voy a ser el manager de la banda. Y firmamos, hablamos de todo esto perfecto. Le dije que mira, voy a tomar medidas. Hablé con algunas... Digo que yo pasaba días sin comer, días sin comer, porque este trabajo no es fácil. Incluso había momentos de... Tenías que esperar hasta que te respondan. No es tarea fácil. Pasaba días sin comer, pasaba horas en el ordenador ahí intentando... Para verificar todo eso de las cuentas. Hicieron la eliminación por YouTube. Pero YouTube pide tantas cosas para decir que eres tú el dueño de copyright, ¿sabes? Yo creo que YouTube son los más serios que o no, personalmente. YouTube, lo hice en YouTube, fuera lo eliminaron. Lo hice en Spotify, fuera también lo eliminaron. En Apple Music también lo eliminaron. Ahora faltaba en Amazon Music, también fuera lo eliminaron. Sí, pero hasta este extremo que esa persona... Que una persona que sabe que esa música no es suya, pero la va subiendo en las demás plataformas. El problema suele ser que muchas distribuidoras no les importa. Tú puedes decir que te van a dar una nota de que aceptas que esta música te pertenece. O una vez que tú le das a OK, ya van a entender que la música es de esa persona, ¿sabes? Sí, no tienes que presentar ni un documento ni nada, muchas veces, sí. A no ser que alguien te ataque, yo creo que es eso. Sí, esto es lo que hice, entonces se eliminó todo esto y yo invertí en ellos doscientos y pico mil de francos. La producción, la distribución de la música, la remasterización de la música porque en la distribuidora trabajan más profesionales, expertos en la remasterización de este tipo de cosas. Hay que pagar. Y también en la publicidad y marketing de la canción, pagando anuncios ADC. Porque recuerdo que les enseñaron en la página esta de NWA, no sé, hay una página que la verdad es que es una cuenta de Instagram que me gusta mucho, que sube cosas africanas y tal. Hice todo esto y tienes que pagar también para obtener un link de artista, que eso no cuesta nada, bueno, es todo en uno. Es como un link. Sí, todo en uno, esto también se paga. Esa parte, hay muchos que no se están dando cuenta aquí en Guinea, o sea, no se están dando cuenta de eso aquí en Guinea, que normalmente, tal y como yo estoy haciendo videos así, ¿no? Estoy cobrando por estos videos, o sea, yo cobro por estos videos y yo te digo que de igual forma una persona puede empezar a grabar videos de música y subirlos, aunque a Google, aunque digo a Google, a YouTube también, cobraría de igual modo. Y es como que aún aquí en Guinea no se ha generado esa conciencia de que a través de internet puedes hacer tu música, subirla y que la gente la escuche, o sea, no necesariamente tiene que ser gente de Guinea. Con tal que tu música le guste a la gente, va a colar, o sea, vas a subir y no es para que, o sea, es algo que está ahí, pero aún no nos hemos terminado de dar cuenta. Y hay cuentas, como esta que has mencionado, de gente que se da cuenta de eso y eso es lo que haces, nada más va cogiendo la música de la gente y la sube y se está lucrando con esa música. Y encima, ¿ha estado ganando dinero a través de Spotify? ¿Por qué yo veía las visualizaciones? Había muchas, yo he visto hasta en YouTube, yo he visto las visualizaciones y creo que este video llegaba a 400.000 visitas en YouTube, como que wow. Lo cual, dije que lo tienen que mirar porque no tiene sentido y me lo eliminaron por las duras penas y encima tuve que redactar un documento que lo transformé a PDC, joder man, con el sello de Wattabontree, con mi firma y es que estos temas parecen que desiste, pero son temas muy, la música está más allá de ahí. O sea, hay gente que no se da cuenta porque mira, estos avales con las canciones Tulemoto empezaron enviándolos por WhatsApp. Por WhatsApp, y eso es lo que mucha gente hace. No entiendo, ya no estamos en esta época. Ya no estamos en esa época, no les voy a mentir. Si quieres ganar dinero, piensa a largo plazo, las plataformas digitales te van a ayudar. Y esto es lo que dice Lesslie, que mira, vamos a dejar de hacer esto. Las plataformas ayudan. Y si tú haces una buena promoción, si no es un buen departamento de marketing y publicidad, esto te ayuda muchísimo. Muchísimo, porque te he dado cuenta, tío, es como lo de los vídeos, ¿vale? Mira, mis vídeos no son para todos los públicos, ¿vale? Hay un público específico que mis vídeos van dirigidos, que son sobre todo gente que no sabe nada de Guinea, ¿vale? Que quiere saber algo, cómo es la vida, o sea, qué ocurre, como hemos hablado de la seguridad en el vídeo pasado que voy a dejar aquí arriba. Y es así, lo mismo pasa con la música también, que tú haces música para un tipo de gente, ¿vale? No es como que yo, por ejemplo, cuando quito un vídeo, yo no lo envío a mis amigos. Cuando publico un vídeo en YouTube, yo no lo envío, porque yo sé que no les interesa. ¿Entiendes, no? Es un tema muy interesante, porque muchos de ellos creen que el hecho de hacer música es para un público concreto, cerrado, ¿no? Tienes que pensar más allá y abrir, abrirte más. Abrirte muchísimo, tienes que abrirte más allá, sí. Así tiene que ser siempre, porque no es que hago una canción fuera, lo envío a mis amigos de WhatsApp, o a todos los grupos en la que yo esté. ¿A quién le interesa esto? No, no le interesa. Por eso me da rabia que muchos en TikTok decían que no, tú le montones una canción de Gina Catorral, es de Camerún o de Senegal o de Gabó, pero ¿qué me estás contando? Yo lo veía en los comentarios, lo veía en los comentarios y hicimos todo lo posible para decir que la canción nos pertenece. Incluso nos pusimos en contacto con Teneo. Que les tenían que hacer un videoclip y luego una bronca. Sí, sí, con Teneo y se edito el videoclip, pero tardó mucho, para que se subiera a Trash TV, porque había un pequeño problemilla. Incluso recuerdo que había, ¿cómo se llama? Dijeron un challenge. No, pero la canción fue muy popular, se hizo muy viral, la verdad. Se hizo hasta un challenge y había gente de no sé qué dónde que hacían challenge. Nunca ha abierto todas las fronteras. No habrá otra canción que como tú le montó, te lo juro. No es que no es por... Con la Copa de África que decía que había un cómico que decía que no sé, Omali va a ganar a Guinea y luego van a mandar a los guineanos a ir a bailar, tú le montó. Y luego cuando Guinean ganó a Omali, los guineanos a bailar, tú le montó. Esto subió más la popularidad en la canción. En el WV, cada vez que ganábamos y pasamos de ronda, nos subía el motor. Había muchas emociones en esa época. Sí, 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 había muchísimas. Si ganamos Tulemoto. Así es como nos conocían en el país del Tulemoto. Es que también debería, es que mira, el problema de aquí es que mira, a mí no me gusta. Yo no tengo, yo no me considero una persona con mucho poder económico. Pero si yo tuviera el poder económico que tienen cierta gente aquí, o sea, del gobierno o no, o jóvenes de 35, 40 años, yo invertiría en jóvenes con talento. Yo creo que tienen que tener talento, ¿sabes? Pero vamos a ver, hay mucha gente que intentan ilusionar a estos jóvenes y después de un tiempo se queda y ya está. Y esto tiene que cambiar, ¿sabes? Porque mira, a mí también me da mucha maravilla. Aunque Nigeria como país lleva años, años haciendo música, incluso los tiempos de Too Faced, no sé qué, de años atrás, joder. Porque ellos han apostado, han invertido, ¿sabes? Ellos, es que creemos, muchos ecuatorianos creen que el eso de que Nigeria está por delante de nosotros, creen que, o sea, no. Ellos han empezado también como nosotros podemos empezar. Claro, hay mucha inversión, mucha dedicación, mucho trabajo, ¿sabes? Es esto. Pero te digo que es como los vídeos también, tío. No te imaginas las horas que le meto para editar los vídeos, man. Le meto. Yo creo que tú lo conoces, tú lo sabes. Tú te lo imaginas porque yo creo que ha hecho vídeos en YouTube. Sí, yo hago vídeos y tal, tío. Le doy... Muchas horas de edición. Oh, tío. Y cuando alguien lo ve ahí que lo ha subido y tal, viene a dejar, yo qué sé, su comentario de hate o piensa que lo ha hecho de la noche a la mañana. O ve que ya tienes mucha, que hay gente que te sigue y tal, piensa que es algo que ha pasado así de la noche. No, tío. Todo es esfuerzo, todo es trabajo, todo es dedicación y tal. Tiene acto de salir, pero yo no estoy diciendo que nos sintamos obligados a apoyarles a estos artistas, no. Sino que es mejor hacer las cosas porque tú crees que lo está haciendo bien X persona. O puedes darle una reseña o decirle que lo que sea. Pero no hay que ser una cara dura, una persona cerrada. Hay que decir las cosas. Hay que decir las cosas.